Hola viajeros, yo soy Adrián y bienvenidos un año más a Instantes de Tiempo. Enero es un mes de buenos propósitos y yo estoy aquí para ayudaros a cumplir vuestros propósitos. Si uno de vuestros propósitos es leer más, estáis en el vídeo indicado porque os voy a explicar cuáles han sido mis lecturas favoritas del año pasado y además os voy a ayudar con otros propósitos que tengáis. Por ejemplo, si vuestro propósito es salir de vuestra zona de confort, de por fin aceptar esa invitación de salir de fiesta con los amigos en vez de quedaros a casa, estoy segura de que os va a encantar el libro del Hobbit. El Hobbit me lo leí en verano durante un viaje por los Pirineos y era como estar sumergida dentro del libro. Además Tolkien tiene una forma muy peculiar de escribir, hay un montón de personajes con sus claros, con sus oscuros que seguro que os vais a poder sentir identificados y además el escenario, el telón de fondo, la Tierra Media es un lugar para visitar. Otro propósito que he visto mucho en redes es escribir un journaling, escribir un diario de toda la vida y en eso no os puede ir mejor que el diario de Anna Frank porque más allá de lo que hubiera podido pasarles en Ámsterdam que por cierto os voy a dejar la guía del viaje por aquí arriba, pues en definitiva es un adolescente escribiendo sus dramas de adolescente, una niña que deja de ser niña para ser mujer y os puede dar muy buenas ideas y muy buenos trucos de cómo escribir un diario, de qué escribir en el diario y además pues eso, esos dramas adolescentes que tanto gustan en los libros. Otro propósito que podéis tener este año quizás sea hacer más amigos y para eso os traigo el libro del Tercer Hombre es un libro sobre espías después de la Segunda Guerra Mundial y como telón de fondo, Viena que además pues me lo leí justo al volver de nuestro viaje a Viena que por cierto os estoy dejando aquí arriba la guía de la ciudad y entonces está muy bien explicado cómo era Viena en ese momento cómo estaba organizada porque ya veréis que estaba dividida administrativamente por no sé cuántas naciones y veréis que no es tan fácil confiar y hacer amigos como os podéis pensar en el principio de este libro me gustó muchísimo quizás otro propósito que tengáis este año es aprender más sobre arte y para eso me voy a servir del último libro de Matilde Asensi que ya sabéis que es una de mis autoras favoritas y el año pasado escribió un libro acerca de Vincent van Gogh que además incluso el libro te enseña cómo pronunciarlo correctamente en al menos 10 lenguas es muy divertido, está lleno de aventuras los personajes pues hay bastantes personajes ya sabéis que Matilde Asensi consigue reunir grupo de gente que en un principio poco tienen en común y que al final terminan siendo todos muy buenos amigos y con una buena dosis de aventuras por el medio cosa que me encanta y el telón de fondo en esta ocasión es Japón que también es algo que aprendí un montón sobre ese país y me entraron como aún más ganas yo ya tenía ganas de ir a Japón pues me entraron aún más ganas de visitar el país nipón y el último propósito que se me ocurre es el típico tópico de este año voy a salir a hacer más deporte si os gusta hacer deporte al aire libre solo puedo recomendaros no un libro sino una saga entera y está cogido un poco por los pelos, lo sé pero me vais a permitir la licencia de recomendaros toda la saga de los Juegos del Hambre desde los Juegos del Hambre en Llamas y el Sinsajo e incluso la precuela que se escribió creo que fue en 2020 de Balada de Pájaros Cantores y Serpientes que se estrenó en cines en noviembre y dije yo me voy a leer toda la saga todos los libros que no me los había leído el libro de la precuela vi las películas y hace muy poco fui al cine a ver la Balada de Pájaros Cantores y Serpientes que me encantó así que os voy a recomendar los libros las películas la banda sonora que la tenéis también por allí y es fantástico poder no solo ver un libro sino también escucharlo en este caso el telón de fondo es Panem y Panem no deja de ser un Estados Unidos post apocalíptico pero tampoco real 100% porque la autora ha cambiado los nombres y te lo deja todo medio entrever me gusta mucho de esta autora que lo que hace es no escribir escribe solo lo esencial y lo demás te lo tienes que imaginar tú dando pie a teorías y a conspiraciones a las cuales yo estoy enganchada hay mucha gente que escribe sobre ellas por internet y me encanta leerlas luego al ser una saga pues tiene un montón de personajes muy bien escritos a mi parecer e incluso hay algunos personajes que hay gente que le cae súper bien y hay gente que le cae súper mal así que dejadme abajo en comentarios cuáles son vuestros favoritos a ver si coincidimos con alguno y el último propósito el cual os quiero ayudar este año es a viajar más porque me encanta viajar aprendéis cosas salís de vuestra zona de confort descubrís que sois personas diferentes es imposible hacer un viaje y volver como la misma persona de la que había salido de casa con la maleta imposible ya os lo digo yo así que para eso estoy aquí aquí abajo tenéis un botón rojo precioso al que os podéis suscribir a este canal y estar preparados no quiero explicar qué vamos a hacer este año pero estoy bastante emocionada así que suscribiros y lo vais a ir viendo poco a poco y vamos a disfrutar de este año juntos en el blog de instantes de tiempo os espera las reseñas de estos libros y también reseñas pues de otros años además si no os queréis perder mis últimas lecturas siempre van a estar en todas mis redes sociales y ya sabéis viajeros si os ha gustado este vídeo manita arriba suscribiros y compartid y nos vemos muy pronto con un viaje gastronómico adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!